Es que todavía, Walter, hoy había muchas secuelas respecto de los lamentables hechos que sucedieron ayer entre el técnico Walter, el técnico del Deportivo Zacapa, Julio César Lainez, y pues lamentable situación. Con ello, pues hoy se hizo oficiar la separación de él de parte del cuerpo técnico del Deportivo Zacapa. Nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora tuvieron a bien hablar con Lainez respecto de estos inconvenientes. Vamos a dejarlos a ustedes con el audio para que ustedes escuchen que fue lo que él dijo. Mira, yo sé por dónde va. Yo creo que el problema de hoy, te voy a decir una vez directo mejor. Con el problema de hoy, yo fui claro con ellos, yo no peleo con mis jugadores, sino que yo peleo hipótesicamente con el equipo rival. Tampoco falto respeto en ninguna vez a las personas. El problema de hoy, creo que no tiene... Problemas en el camerino no hay. Problemas, cuando yo llegué pensé en encontrar un camerino bastante dividido y no fue así. El equipo está muy unido. Me extrañó la reacción de Diego porque cuando yo vine acá, él no jugaba. Conmigo estuvo, de los tres partidos, ha participado y para mí lo había hecho bastante aceptable. Pero hoy él toma una actitud cuando hago el cambio, de hacer gestos, salir caminando. Y eso complica mucho. No le falta el respeto. Tampoco soy víctima ni nada. Reaccioné mal, sí, pero a lo hecho ya está y no hay vuelta atrás. Claro, pero ¿Dieguito le dice algo, profe, realmente para que usted se moleste mucho? Sí, yo no me... Mira, conmigo cuesta que me enoje. Yo sí tengo un temperamento bastante fuerte, pero yo no... Es raro que me moleste. He tenido problemas en el fútbol como todos, pero siempre por defender la institución que yo estoy, no por estar haciendo otras cosas raras. Como te repito, yo hablé claro con ellos y no me gusta que me falten el respeto porque yo no le falte el respeto a ellos, porque yo sé qué temperamento tengo. Y como te repito, acá no soy víctima ni nada por el estilo. Es lo único que yo te puedo decir. Acá el punto es que si yo dejo que me falten el respeto a como él estaba gritando, también no fue la manera de reaccionar, pero sí por la intensidad que se estaba viviendo adentro, por lo que se estaba jugando, por las opciones que estábamos fallando, se me acumuló estar aguantando a la afición que hoy nos apoyó bastante. Primera vez que escucho que no insulta tanto a nuestros jugadores. Llega un momento en que se estupe uno y, como te vuelvo a repetir, de repente que sí reaccioné mal, pero eso queda acá y esperar a ver qué decide la liga. Yo soy el responsable de eso, pero también hay que investigar a fondo todo lo que pasó. Luego de lo sucedido con Diego, ¿se conversó con él, profe? ¿Ya al finalizó el partido y que ya todo estaba más en calma? No, no me gusta platicar con los jugadores para evitar todo eso. Hoy no platiqué con ellos. Solo estuve ahí con los líderes, entre comillas, te digo, de repente arrepentido sí, pero no soy de las personas que piden disculpas ni nada por el estilo. Yo ya me disculpé con las personas que tenía que hacer lo que es mi familia y después no tengo ya más nada que decir de este tema. Ahí él sí habla lo que pasó y yo escucharé lo que él, porque al igual que él lo está escuchando, va a escuchar lo que yo digo. Y veremos, porque a la larga, como te repito, yo a mi jugador no le falto respeto porque me gusta que me respete. Bueno, ahí las declaraciones del profesor Lainez, ahora exentrenador del Deportivo Zacapa. Walter, ¿cuál es tu opinión? Bueno, muy clara la entrevista que hacían nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora, ahí el trabajo de Luis Giovanni Rodas con la entrevista y demás. Y acá creo que es importante porque el técnico aclara varios puntos. Primero, y es muy buena la pregunta y puntual, le preguntaban al técnico sobre qué fue lo que le dijo el futbolista y por qué su reacción tan colérica. Y él menciona que le falta el respeto y que no podía permitir que una falta de respeto como esa se diera. También es claro, y ayer yo lo platicaba y mantengo esa posición, que nada justifica la reacción que tuvo el profesor Lainez con su futbolista. Más allá de que le haya faltado el respeto, creo que hay formas y lamentablemente la forma que lo utilizó con violencia no era la forma adecuada para resolver esta situación. Él ya habla de por qué se sale de sus casillas, por qué le gana su temperamento, algo que le dijo el futbolista. Acá asume también en esa entrevista la responsabilidad. Y me parece que en esta entrevista queda muy claro, él habla de que se equivoca, que consideramos todos así fue, se equivoca el técnico del Deportivo Zacapa y pues ahora están las consecuencias. Milton queda fuera del plantel y esperando la suspensión que probablemente sea de seis meses. Sí, eso según lo que veíamos y revisamos en el artículo, bueno, dos artículos que lo estipula respecto del calendario de competencia de la Liga Nacional, pero habrá que ver si el órgano disciplinario lo aplica o va un poco más allá de la forma en que ayer lo explicaba Pedro. Gracias. 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 Gracias.